El futuro canciller Marcelo Ebrard Casaubon, futuro secretario de Relaciones Exteriores, Re, aseguró que aumentará las inversiones de empresas francesas, ya que están interesados en los proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperaríamos un aumento de las inversiones francesas en México, algo que se nos externo ahora, dijo el ex jefe de la Ciudad de México, quien acompañó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en una reunión privada que tuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Ginny Bledrian Las empresas francesas están invirtiendo mucho en aeronáutica en el país, recordó el político. Si pidió información el canciller sobre los proyectos que tiene el nuevo gobierno como el Tren Maya, el tren de carga del Istmo de Tebantepec, y otros proyectos que el presidente electo les platicó, yo esperaría que si tengamos una relación comercial entre México y Francia los próximos años, agregó. El interés del ministro francés es un mensaje de confianza en México, de respaldo y de interés de que a México le vaya bien, concluyó Edrard Casaubon.